Bueno, pues le damos gracias al Señor por reunirnos otra vez y gracias al Señor por la bendición de los dones que le he dado a la Señora Isadora y por esa canción tan linda, San Miguel Arcángel. Al final de esta reflexión voy a cantarles también una canción a los Santos Ángeles. Y para empezar voy a pedirle al Señor su santa palabra para leerles a ustedes desde acá lo que el Señor nos quiere orientar. Y el Señor nos lleva a leer desde el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículo 25. Y dice, Palabra de Dios. Pues hemos escogido hasta ahora para hacer una reflexión en el lenguaje de los Santos Ángeles. Yo pienso que nosotros como católicos y por todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y cada uno en una relación muy íntima, muy única, muy personal con Dios. Tenemos un lenguaje específico interior con los ángeles, unos desarrollados, otros inactivos, otros simplemente en fe, otros por experiencias místicas, otros simplemente por la gran ansiedad de descubrir un poco más de ese misterio, lo invisible, y de la presencia de un ángel que no podemos ver ni tocar ni concebir en forma humana. Y todo esto pues al final de cuentas todo se suma, es en una gracia, porque sin la gracia de Dios no podremos tener una idea concreta de la presencia del ángel en nuestra vida. Pero hay una cosa segura y es que Dios solo quiere que nosotros recibamos lo que Él nos ha dado y entre las cosas grandes que nos ha dado, nos ha dado nuestro ángel guardián, nos ha dado y comprobado en muchas formas la existencia de ese ejército celestial y nos ha dado también un lenguaje con ellos, un lenguaje específico. Porque así como Dios habla en tantas formas a nosotros, en su Santísima Trinidad, por intermedio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la persona de Jesús, por su encarnación, que se hace visible todo lo que no pudo ser visible para nosotros por siglos y siglos debido al destierro y a que Dios no había abierto todavía el paraíso. Porque Jesús, que es el que no lo abre, no había llegado, estaba siendo anunciado y anunciado a través de una pedagogía dolorosa y misteriosa de muchos siglos. Pero después de que Jesús viene y se encarna, se hace visible ese Dios invisible y en Él, como Jesús nos enseñó, decía, el que a mí me ve, ve al Padre. Por eso se hace visible el Padre en la persona de Jesús y al hacerse visible el Padre en la persona de Jesús, se hace visible lo invisible. Por eso dice, el que a mí me ve, ve al Padre. Entonces ya lo que para nosotros era invisible ya no lo puede ser. Porque si nuestra fe es real y creemos que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es Dios y que la persona de Jesús es nuestro Redentor y que la persona de Jesús resuelve todos los enigmas, entonces en la fe nosotros crecemos al misterio de lo invisible que se hace visible en esa persona. Ahora, diremos nosotros, como no somos los apóstoles del tiempo de Jesús, sino los apóstoles después del tiempo de Jesús en sus tres años de vida pública especialmente, pues entonces cómo podemos decir que nosotros en esa persona tenemos la misma calidad apostólica que los apóstoles que vivieron con Él y tuvieron esa visibilidad de un Dios vivo encarnado en el cual podían reflejar al Padre. Pues Dios nos dice a nosotros, en la persona de San Pablo, que no vio a Jesús tampoco como a los otros, a quien Jesús se le manifestó. Y fueron las primicias del apóstolado que venía después de los primeros apóstoles, que era un Jesús que continuaba vivo entre nosotros y se probó en la persona de San Pablo de que iba a seguir manifestándose y apareciendo y escogiendo sus instrumentos y enseñándoles por gracia infusa lo que Él quiere enseñar y lo que Él quiere hacer y lo que Él nos quiere decir. Y la visibilidad de ese Dios vivo en la persona de Jesús es absolutamente cierta, porque nuestra fe, si se eleva a ese nivel en el cual establecemos de que es verdad todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, de los que vieron a Jesús, como lo testifica San Pablo que dice, más de 500 personas lo vieron subir al cielo, más de 500. ¿Y cuántos lo vieron a Él caminar por dentro de la Judea haciendo las cosas que hizo? Miles y miles. Entonces, nosotros hablamos de un Dios vivo que se ha hecho hombre entre nosotros y que ese hombre Dios nos ha demostrado que todo lo invisible se hace visible en Él. Y hoy es igual, es el mismo sentido para nosotros de acuerdo al nivel de la fe de cada uno. Jesús puede ser alguien que vive en una nube por allá, que no podemos concebir como persona, sino como un Dios inacequible, invisible para nosotros en todo sentido, inclusive desde el punto de vista de creer que Él nos escucha y de que Él entiende lo que nos pasa. Ese es un Jesús para algunos, ¿no? Pero el Jesús real, el Jesús de San Pablo, el Jesús de San Pedro, el Jesús de San Juan, es un Jesús real, vivo, y ese debe ser el Jesús mío, el suyo, un Jesús que es una persona y que nos está mirando en este momento, que nos está escuchando y que está acá, presente entre nosotros. Entonces, ese lenguaje de Jesús en el Evangelio nos confirma una vez más todo lo que los profetas anunciaron. Los profetas, si los tomamos desde el puro principio, nos damos cuenta nosotros que los ángeles de Dios siempre fueron los mensajeros del pueblo de Dios, siempre. El ángel llegó primero. Aún hoy, en la historia contemporánea cristiana, nos damos cuenta nosotros cómo San José fue dirigido por el arcángel San Gabriel, la Virgen se le fue anunciado por un ángel, Zacarías se le anuncia el nacimiento de su hijo, San Juan Bautista, y todos los ángeles aparecen en miles de formas anunciando todo lo de Dios. y entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo hacemos para continuar con esta herencia angelical en nuestra vida? Primero, hay que descubrir esto. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un mensajero, por eso se llama ángel, porque todos los que están en el reino de Dios, en la Iglesia Triunfante, son espíritus de Dios. Para que sean ángeles es porque Dios los envió. En ese momento se convierte en ángel, y por eso se representa con alas. Y en realidad, dentro de muchos de los coros angelicales, existen esas alas, pero cada, esa ala representa dimensiones. No necesariamente superioridad, porque, como decía Jesús, aquellos que querían saber cuál era el más importante entre ellos. Y la explicación de Jesús es clara. Él dice, no se trata de eso, cuando Él habló de San Juan Bautista, dijo, es el profeta más grande que ha habido y habrá. Pero Él, el más pequeñito de los cielos, es más grande que Él. Entonces, no es de ese tipo de superioridad, no es de ese tipo de alcance, es un espíritu de Dios que tiene una posición militar, de acuerdo a lo que Dios lo escogió y para la misión que lo creó. Entonces, los ángeles de Dios, debemos empezar por concebirlos en esta forma. Si yo me entrego a Dios en la vida terrenal, y en la iglesia militante, soy de Dios ya. Entonces, me encuentro con la enseñanza de Jesús a los saduceos, cuando lo tentaban sobre la resurrección, acerca de esa mujer que se casó con los siete hermanos. Y Él dijo, seréis como ángeles. ¿Qué sucede? Si yo me dedico a Dios hoy, desde hoy, y le entrego mi vida completamente al Señor en la vida terrenal, y por ejemplo, comienzo una misión en la tierra, una misión apostólica. Y cualquier misión que yo comience con mi familia. Por ejemplo, yo soy la persona en mi familia que siempre proclama a Dios y que trae a Dios a los corazones. Porque el resto de la familia está interesada solamente en las cosas del mundo y no presenta a Dios a nadie. Entonces, yo soy un apostolado en mi familia. Y yo comienzo esa labor en la tierra. A partir de ese momento, el alma mía se está cristificando y está convirtiendo en un apostolado, la misión para la cual Dios me creó. Cuando muera, muere tan solo el estado terrenal, la misión de lo que es la carne. Pero no muere la misión espiritual. La misión espiritual continúa en la tierra. Fíjense que hay santos como Santa Teresita, el niño Jesús, el padre Pío, Santa Faustina, que hablan de que su tarea, su trabajo continúa en la tierra después de su muerte. Pero no están hablando ellos solos. Nos están dando una enseñanza. Aquel que le entrega su vida a Dios en la vida terrenal, no muere. Cierto, continúa, vivirá para siempre porque el Señor lo prometió. Y no solamente no muere, sino que continúa activo en la vida terrenal en lo que empezó, pero con un rango superior. Porque ya tiene la posición de ángel. Porque seremos como ángeles. Y esa es la guerra que tenemos con Satanás. Porque nosotros aquí en la tierra tenemos el potencial de ser ángel. Y Satanás que no puede ya entrar al cielo, habiendo sido creado como ángeles superior a nosotros, se va a convertir en inferior a nosotros en el momento que nosotros alcancemos nuestra vida angelical por encontrarnos a Cristo vivo al final de la vida y entrar dentro del reino de Dios triunfante al ejército celestial. Todo lo que hacemos en la tierra continúa en obra para nosotros. Por ejemplo, un santo, tomemos a San Agustín, doctor de la iglesia. Cada libro que escribió, cada práctica que él predicó, todo eso que lo vivo en la tierra, cada vez que se pronuncia una palabra en la que el Espíritu Santo activó a través de San Agustín, San Agustín está presente en eso. Cada vez que una persona tiene un libro en la mano de San Agustín leyéndolo, y es un alma que está en el exilio caminando peregrina hacia Dios, San Agustín está presente en ese libro, en ese momento con esa persona. Y es la obra que continúa de San Agustín, continúa, hasta que venga la Nueva Jerusalén cuando seremos uno solo y las tres iglesias se convertirán en una. Pero miren que el Señor nos muestra a nosotros como durante el exilio la realización nuestra es la comunión de los santos. La comunión de los santos nos lleva a compenetrarnos con el misterio de la unión entre lo que es triunfante, lo que es purgante, lo que es militante. Y en esa unión viene el lenguaje específico de los ángeles. Cuando nosotros oímos historias de personas que tuvieron muertes clínicas y hablan de un túnel y hablan de una luz y hablan de parientes que aparecieron y todo esto, primero, esta es una de las cosas que yo he aprendido del Señor, el túnel ese de que se habla es la carne, el cuerpo humano, y la luz que hay es lo que hay afuera de nuestro cuerpo en el mundo espiritual. Los parientes es el nacimiento del hombre al espíritu que es traumático, es un encuentro con una dimensión que es más grande que uno mismo desde su parte humana y recibe el apoyo con imágenes humanas para que el alma pueda entrar al espíritu en las manos de Dios con los elementos que conoce. Entonces por eso aparecen los parientes, pero ya no son parientes, son espíritus de Dios. ¿Y por qué aparecen como parientes todavía como mamá, como tío, como hermano? Aparecen para darle apoyo a esa alma que todavía es más humana que espíritu, para que entre en el espíritu y deje su humanidad con comodidad, sin entrar en ese susto tan horrible que recibe el alma cuando se desprende del cuerpo, porque no entiende nada, a no ser de que sea que muera en santidad. Cuando un alma muere en santidad, simplemente queda colocada en su vida interior. La diferencia entre una persona que muere en santidad y una que no está purificada es que el que muere en santidad queda parado en su vida interior. O sea, queda en un territorio conocido, pero se le revela en plenitud la verdad que era el enigma y lo que se veía antes como en un espejo, como dice San Pablo, que ahora quedará claro en el momento de la muerte. Pero esa alma queda cómoda dentro de ese mundo espiritual que siempre vivió, que era donde pertenecía, porque su vida interior estaba enriquecida con esa presencia permanente del espíritu. ¿Cierto? Entonces, para esa persona no es nada nuevo volverse totalmente espiritual, porque ha sido espiritual toda la vida. Solo que al desprenderse la carne ya no queda limitada. Entonces, queda con una felicidad plena, un gozo pleno y una libertad absoluta, porque ya no está sujeta a ninguna limitación temporal, ni a la mortalidad. Por lo tanto, queda en plenitud. En ese instante descubrimos nosotros el destino del ser humano por sus decisiones personales. Si uno no se está santificando, no vive en su vida interior, y por eso el momento de la muerte es un trauma, es un golpe durísimo, porque como no tiene vida interior en el espíritu, o no es una persona espiritual, al morir queda desencajado. No sabe manejarse en el espíritu porque no tiene vida interior, porque la vida interior estaba llena de cosas exteriores, estaba llena de mundo y de humanidad, no estaba llena de espíritu, y por lo tanto, ¿cómo queda esa alma? Queda completamente confundida. Y ahí es donde viene la ayuda de todos estos elementos humanos que aparecen, siendo espirituales, aparecen con representación humana, para que esa alma se acomode, para que esa alma entre dentro de eso. Por eso esas muertes clínicas que realmente no son totales, sino parciales, es un encuentro con un desprendimiento del cuerpo, que generalmente, en muchos casos es una oportunidad, en otros casos es una pérdida, porque hay personas que viviendo esa experiencia no cambian, ni tienen una concepción espiritual de la vida, sino que lo consideran como una experiencia más humana, que casi se desprenden, casi se mueren, y vieron cosas. Ah, parece que hay otras cosas fuera de esta, pero ahí termina la experiencia, no pasa más nada. En otros es transformante, muy pocos realmente, tristemente, pero así es. Entonces, el lenguaje de los ángeles. El lenguaje de los ángeles es el comprender que nosotros acá, como seres inferiores a los ángeles, estamos en una escuela para ser como ángeles. Entonces, ¿el lenguaje del ángel cuál es? El lenguaje, el ángel nos está mostrando a nosotros la realización nuestra. ¿Qué es un ángel? Un ángel es la inspiración para que nosotros alcancemos a percibir en lo que nos vamos a convertir al final del camino. La esperanza del hombre está en su angelidad, en su angelicación, yo no sé si existe la palabra, pero en la forma en que uno se vuelve angelical en la vida terrenal, ¿cierto? La vida terrenal es un continuo crecer hacia Dios cuando uno es de Dios, cuando uno decide serle fiel a Dios, cuando uno le entrega su vida a Dios y dice, yo quiero santificarme, yo quiero encontrar la perfección, porque he descubierto que soy un hijo de Dios a quien se le ha dado todo para alcanzar eso, y por lo tanto lo único que quiero, ese está buscando ser ángel, ese está encontrando en Jesús el mensaje que nos dio, seréis como ángeles. Jesús no miente, es una promesa de Dios mismo que nos la dio Dios mismo a nosotros, y por lo tanto el lenguaje de los ángeles a nosotros es la imitación de la santidad, ese es el lenguaje, el primer lenguaje del ángel a nosotros imita lo que es santo. ¿Y cómo se imita? Escuchando la voz interior. ¿Y cómo se escucha la voz interior? Negando todas las cosas exteriores como guía, sujetándolas a las cosas exteriores simplemente como instrumento de navegación terrenal. O sea, las cosas exteriores, las cosas materiales deben ser instrumentos de navegación nada más. Uno no puede guiarse por la filosofía, no puede guiarse por las propiedades intelectuales y el conocimiento humano para tomar decisiones espirituales. Por lo tanto, ¿por qué razón hay ateos? Porque se dejaron guiar por cosas materiales para describir cosas espirituales, y se perdieron. ¿Por qué razón gente cambia religión? Habiendo nacido como católico se vuelve pentecostal. Porque se dejó guiar por cosas materiales para abrazar cosas espirituales. Por eso, por la razón. Porque si fuera espiritual no haría ese tipo de cambios, no tendría ese tipo de negociaciones con cosas sagradas. No cometiría un pecado de simonía, como llaman, que es el mago Simón. ¿Ustedes se acuerdan del mago Simón que vive en los Hechos de los Apóstoles, que viene a pedirle a Pedro y a ellos esas bendiciones que ellos tienen y lo quería comprar? Entonces, cada que uno vende reliquias, cada que uno quiere comprar otra religión que es más buena que la de uno, está cometiendo un pecado de simonía. Está buscando poder en lo espiritual. La iglesia católica no es lo suficientemente poderosa y santa para mí. Me voy para donde los pentecostales. ¿Qué está haciendo? Es Simón, el mago, buscando por poder, comprando poder, ¿cierto? Entonces, si me voy para tal iglesia, o como la gente que vive cambiando de grupos de oración, a ver dónde le produce más del diezmo. A ver dónde es que está la fuerza. A ver, miren, este grupo de oración, desde que llegué les di diezmo, eso hace que se transformó mi vida. Pero en este grupo donde estaba yo, nada florecía, nada germinaba. ¿Por qué? Porque están buscando magia, ¿cierto? Magia. No están buscando el amor de Dios, ni el espíritu de Dios, sino la magia, lo que producen las cosas del mundo a ver qué resultados me dan. Eso no es negociar con las cosas de Dios, sino que el lenguaje de los ángeles está escrito en nuestro corazón por la ley que Dios nos implantó desde que nacimos. Al nacer, nacemos con la ley en el corazón y todos conocemos los mandamientos. Pagano, budista, maometano, cristiano, todos conocemos la ley de Dios. Está implantada en nuestro corazón. Y lo leemos en el Antiguo Testamento, en el momento de la alianza de Dios que dice, y nacerás con el conocimiento de mi ley en el corazón. Ya no estarás abandonado, ya no tendrás ese vacío. Y ya lo tendremos. Pero al mismo tiempo, es una ley que sujeta al hombre y lo puede esclavizar si no se encuentra la redención en Cristo. Porque por eso, nosotros que somos católicos y que se nos ha dado semejante regalo tan grande como el regalo de Cristo, no obtenemos excusa. Hablemos como cristianos. No hablemos como nada más. Y hablemos como católicos encima de eso. Somos católicos. El ángel nos dice a nosotros esto. Como es un cuerpo intelectual, ¿cómo se manifiesta el ángel a nosotros? A través de nuestro intelecto. ¿Y cómo actúa? A través de nuestros instintos, sentidos y razón. ¿Cómo podemos discernir si es el ángel de Dios o el ángel del demonio el que está actuando? Muy sencillo. Primero, el ángel del demonio viene con una buena propuesta en nuestro intelecto. Pero al actuar en nuestros instintos y sentidos, actúa mal. Actúa mal. Por ejemplo, el ángel del demonio viene y justifica en una persona el vivir en unión libre. Por ejemplo, la justifica racionalmente. Dice, sí, y justifica una unión libre. O sea, un adulterio, una fornicación, lo que sea, la justifica. Y al actuar, actúa en fornicación y en adulterio. Cuando actúa, en la forma en que se proyecta, pues es un ángel caído, es un demonio. Porque ningún ángel de Dios inspiraría a ningún ser humano a vivir en unión libre. ¿Cómo puede? No puede. Un ángel de Dios no. No lo haría. Entonces, ¿quién es un ángel del diablo? Una persona que justifique robar para comer o robar para darle al necesitado. Entonces, el ángel caído viene y te inspira para hacer eso. Y lo justifica porque parece, aparentemente, es una buena obra. Y la ejecuta, ¿cómo? Cometiendo un robo. Entonces, lo que intelectualmente está justificado como bueno, al actuar, actúa como malo. Porque si roba, es algo malo, ¿cierto? Es un pecado. Si te justifica una relación impura, al actuar y cometerla ya actuó mal. Por lo tanto, no es ángel de Dios. Es muy sencillo. O sea, la inspiración y la justificación intelectual que le pueda dar un ángel a nuestra razón, cuando se ejecuta, si al ejecutarse se comete un pecado, no es de Dios. Es tan sencillo como eso. No es de Dios. Y el alma siente el dolor. Porque cuando uno ejecuta algo que justificó racionalmente, pero al ejecutarlo físicamente siente que está mal, siente que hay algo malo ahí, entonces no es una inspiración divina. Eso no viene de un ángel de Dios. Ese es el lenguaje de los ángeles. El lenguaje de los ángeles, ¿cuál es? ¿Cómo se manifiestan los ángeles a nosotros si no los podemos ver? Se manifiestan como cuerpos intelectuales a través de nuestra imaginación, nuestras fantasías, nuestros sueños, la inspiración artística. Por eso, el demonio, una de las áreas más favoritas de estos tiempos es el arte, la música, la moda, todo lo que es creatividad. Por eso los medios de comunicación que tienen tanta creatividad. Porque ese es el territorio favorito de Satanás. Porque ahí es donde es ilimitado lo que él hace. Y con esto no se demonizan esas artes o esas ciencias humanas de la comunicación. No. Solo que hay dos. Hay una del diablo y otra de Dios. Dentro de eso, como en todo, está el bien y el mal. Pero ¿cómo distinguimos ese lenguaje de los ángeles? Miren ustedes que si uno tiene un sueño, y el sueño es un sueño malo. Hay cosas malas, elementos malos en el sueño. Ese no es un lenguaje del ángel de Dios. Dios, obviamente es un lenguaje del demonio. Porque ¿cómo puede tener uno un sueño malo proyectado por un ángel de Dios? No. Es como un padre de familia, si quiere contarle algo a un hijo, y le quiere dar una lección y enseñarle de algo que es difícil, que es complicado, se lo va a tratar de poner en la forma más increíblemente amorosa y amable, generosa, compasiva. ¿Cierto? Es como el buen médico, la buena enfermera. Trata de hacer todo lo posible por entretenernos porque no nos duela la inyección. ¿Cierto? Para que no se asuste en el momento de la operación. Ese es el médico bueno. ¿Cierto? Eso es Dios, el divino cirujano. Es así. Es muy claro el lenguaje de Dios. Muy claro. ¿Cuál es el lenguaje del malo? El lenguaje del malo no pide permiso para chuzarlo a uno. Si lo que lo chuzas, lo apuñalas. ¿Cierto? Cuando menos piensa está uno sangrando. Y si lo operan, lo operan es para matarlo. ¿No? Entonces, eso es lo que sucede. Es muy claro. Si tienes un sueño malo, no se puede contar. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención del demonio de, en un sueño, meterme a mí en una cueva, torturarme, sacarme una araña peluda? Después aparezco en un cuarto, en un clóset, con mi mamá toda echando sangre por todos lados y no sé qué. Y al otro iba por la mañana despierto y no veo la hora de contárselo a 20 personas. Encontré a mi mamá en un clóset sangrando. Y después, ¿y qué hace uno con eso? Pues dañarle la vida a todos los demás también. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el diablo con eso? Repartir miseria y repartir terror entre la gente. Y nosotros no sabemos la sensibilidad de cada ser humano. De repente, ese sueño, que para nosotros fue un pequeño susto en la noche, se convierte en una pesadilla permanente por 10 años para una persona bien sensible e impresionable. ¿Cierto? Y esa persona va a tener que dormir con la luz prendida porque yo le conté mi sueñito malo que a mí no me quita el sueño. ¿Cierto? Pero el diablo sí se lo puede quitar a otros porque me hizo instrumento de su maldad. ¿Cierto? Entonces, por eso, las cosas malas no se repiten. Es como, hay gente que dice, yo soy una persona muy franca, muy sincera. Yo siempre digo, todo como es. Usted sabe que esa es la expresión más hipócrita que hay. ¿Cómo así decir todo como es? Mire, si uno no tiene caridad, no tiene amor. No se trata de decir todo como es. Se trata de decir las cosas como deben ser. Por eso San Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces, ¿qué enseña el Evangelio? La franqueza no es una palabra de Dios. Usted sabe, la franqueza es parte de la maldad del hombre. Usted sabe, el ser franco. Ay, es una persona tan franca. ¿Sabe cómo se traduce franqueza en lenguaje espiritual? Imprudencia. En eso se traduce. ¿Cierto? No se trata de gritarle a nadie las verdades en la cara. Se trata de tener amor, compasión y caridad con el prójimo. Y de pedirle sabiduría a Dios de cómo expresar lo que tengo en mi corazón. Eso es. Ese es el lenguaje de los ángeles. El lenguaje del ángel de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar un ángel de Dios que venga y diga, mira, ven para acá, te voy a contar. Es que tú, y empieza a sentarlo allí, a darle la cátedra más horrible, a descargarle todo lo que tiene en el corazón, todo el veneno y todas las frustraciones y todas las cosas. ¿Ustedes se pueden imaginar un ángel de Dios haciendo eso en algún momento? No, ese no es el lenguaje de los ángeles. Ese es el lenguaje de demonios. Y no nos hagamos dudas de eso. Entonces no seamos tan francos. De modo que seamos caritativos y amorosos. El Espíritu de Dios se conoce por la santa prudencia, por la santa caridad. Amarre la lengua, amárrela. Y amarre toda esa violencia que hay en su corazón. Eso no se entrega así. Una persona franca es simplemente una persona mala. Eso es lo que es. Entonces tiene que sacar esa maldad de su corazón y convertirse en una persona prudente y caritativa. Eso es. Entonces el lenguaje de los ángeles se siente así. Así es como se puede recibir. ¿Ustedes se dan cuenta por qué se dañan los matrimonios? ¿Por qué se dañan los matrimonios? Por la franqueza. ¿Cierto? De repente uno de los dos es tan franco que acabó con el otro. ¿Cierto? Y el otro llega a entorpecerse tanto que dice, Pues a mí siempre mi esposa me dice la verdad. Pero es que me duele tanto. Pues claro, que se lo está diciendo como un machete. ¿Cierto? O el esposo. ¿Cierto? O el padre a los hijos. ¿Cuántos padres hay que se consideran como santos? Porque viven descargándole con un martillo en la cabeza la verdad a los hijos. ¿Cierto? Eso es igual que los fariseos que le descargaban el libro, la ley a todos los pobres judíos y los mantenían como esclavos con la ley. Pero ellos mismos no cumplían lo que predicaban y no cargaban las mismas cruces que le ponían a los demás. Hay padres de familia que viven exigiéndole a los hijos una perfección, una santidad que ellos no llevan. Y por lo tanto los hijos viven asustados y aterrados de recibir las enseñanzas de un maestro falso. ¿Y qué terminó siendo su papá o su mamá? Imagínense la pesadilla tan horrible tener un maestro falso en la casa. ¿Cierto? ¿Y cuánta gente vive con eso? ¿Cuántas comunidades hay ahí? Ustedes han visto a veces el dolor tan grande que hiciera un grupo de oración y tener un líder bien famoso, bien ungido, con hartas manifestaciones de que cada que habla, pues llueve agua bendita, se moja, llueve su aceite todo, se cae la gente. Pero esta persona es un desastre en su humanidad, ¿cierto? En las cosas humanas, como ser humano. Ustedes todo el mundo lo justifica porque, ¿cómo así? Tampoco podemos decir que es perfecto. Pero no, tiene que haber coherencia. Mire, si las cosas de Dios, si Dios me llama como instrumento de Dios, más vale que haya coherencia en mi vida, más vale que mi humanidad se esté santificando cada vez más. Porque lo contrario, ojo, ojo con eso, si Dios coloca los ojos sobre una criatura y la escoge para una misión específica como mensajero, lo transforma. No tenga duda al respecto, lo transforma. Usted nunca leerá en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, sobre un profeta que iba cada vez más atrasado en su humanidad. Sobre un instrumento de Dios que cada vez confundía más al pueblo. Solamente los falsos, nada más. El instrumento de Dios verdadero se va santificando, se va purificando. Dios lo va transformando. Y no solamente el profeta, no solamente el vidente. Todo católico bautizado que tiene el Espíritu Santo y es sacramental por obediencia a Dios, debe irse santificando. Lo contrario es un hipócrita. Porque entonces, ¿qué está haciendo con su fe? ¿A dónde lo está llevando? Está caminando para el cielo, para el infierno, se atrapó o se atrasó. ¿Qué le pasó? ¿Se deformó? ¿Cierto? Porque Dios es perfecto. Si Dios nos ha dado tantos años de vida, nos ha dado todos estos días de vida, todos estos años, para que nos santifiquemos. No para que nos quedemos en la mitad de ningún lugar. Porque es muy lindo vivir cosas espirituales y religiosas, como hablaba yo esta mañana, en la segunda charla, hablando de las emociones religiosas, ¿cierto? ¡Oh, y las manifestaciones sobrenaturales, tan increíbles! ¿Usted sabe lo que es uno de restar y llenarse de escarcha? ¡Uy, no! Y llegar y que les sube aceite a una estatua, ¡ay, Dios mío! Y que recen y que me caigan al suelo, ¡no! ¡Qué cosas tan increíbles! Pero ¿a dónde lleva todo eso? Es como perseguir el viento, si el corazón no cambia, si las personas nos vuelven santas, si nosotros no estamos ya recreando un Cristo vivo en el corazón, ¿de qué sirve todo eso? De nada, de nada, para nada lleva. Entonces, el llamado es a entender el bien y el mal específicamente, a entenderlo. El lenguaje de los ángeles es muy específico. Usted se levanta por la mañana y toma una decisión. Tómela como, más vale que la tome con la voz de su conciencia, porque si la toma con la voz de sus pequeñas ideas humanas, no se va a ir a caminar con los ángeles, ¿cierto? Va a ir a caminar con su propia voluntad humana que no lo va a llevar a un buen lugar. Entonces, fíjense ustedes cómo una persona se puede confundir en el lenguaje de los ángeles. San José estaba confundido, ¿cierto? Porque no entendía el embarazo de la Virgen. Y no sabemos si fue que él la vio embarazada ya, porque no parece que la Virgen le contó, porque el ángel le reveló, ¿cierto? Entonces, seguramente que él notó, o yo no sé cómo sucedió este misterio, porque no está escrito. Pero, el Espíritu Santo nos puede dar una idea a cada uno de nosotros, de acuerdo al interés que tengamos. Porque, ¿cuánto interés tiene usted en conocer el misterio de la Anunciación, de la Encarnación, el misterio de José, por ejemplo, de San José? ¿Cuánto interés tiene? A lo mejor no ha tenido ninguno, y por eso el Señor no le ha dado luz en las Escrituras sobre el pasaje. Porque uno tiene que tener el corazón metido donde uno quiere estar, ¿cierto? Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y dónde está el tesoro? Donde está el interés, ¿cierto? Si uno tiene interés en discernir ese momento de San José tan misterioso, de que él, teniendo esa esposa a María, que todavía, por la ley judía, tenían que pasar un año antes de unirse en una sola casa, de todas maneras, él descubre que está embarazada. No sabemos cómo. Pero el caso es que el ángel le revela a él de que eso es de Dios. Bueno, sabemos que San José fue un escogido, y tenía la gracia, la pureza, la santidad, para aceptar sin ninguna condición y sin ningún cuestionamiento ese misterio tan impresionante. Y lo aceptó como una realidad, porque para él era una realidad. Y se convirtió en el padre putativo de ese misterio. Y lo hizo. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros debemos tener un José en nuestro corazón. Porque nosotros somos padres deputativos del mismo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted no adopta el misterio de la encarnación de Jesús, sin verlo y sin tener pruebas, usted no podrá ser padre deputativo del misterio. ¿Cierto? El mismo padre deputativo de Jesús se convierte en hijo del mismo. Y se convierte en redimido por él mismo. Es como la Virgen María, teniendo un hijo en el vientre, ese hijo al mismo tiempo a la Santísima Trinidad, y esa Trinidad también era su propio creador. O sea, siendo su hijo, también era su esposo, porque era el Espíritu Santo, ¿cierto? Y siendo el Espíritu Santo, ella era su propio creador, su propio papá. Entonces, desencuenta que nosotros, para poder tener esta concepción espiritual en nuestra vida, debemos ser padres deputativos de Jesús. Debemos ser San José. Y para poder tener una concepción perfecta de la encarnación del Señor, debemos tener la maternidad celestial concebida en nuestro corazón también, la Virgen María, con mucha claridad. Porque si no tenemos definido el vientre de María en nuestra existencia terrenal, que es el vientre inmaculado, sin manchas, sin pecado, la única razón por la cual somos invitados a entrar a la gracia celestial a través del único vientre que no tiene pecado, el vientre de María, para regresar a Jesús. Entonces, todo este misterio descansa en los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios que consuelan a Jesús en Getsemaní. En Getsemaní lo consuelan. Y miren el consuelo del Señor en Getsemaní. Desencuenta usted cómo el Señor prepara a los apóstoles para que lleguen a ser ángeles como los ángeles que lo consuelan a Él. Los ángeles en Getsemaní son el equivalente hoy a los adoradores al Santísimo. ¿Cierto? El ángel de Getsemaní, ¿quién es? El que está adorando al Santísimo, al Señor, con su copa amarga, ¿cierto? Con su dolor, con todo eso. Eso es un católico eucarístico adorador que está allí haciendo la parte de ángel ante el Señor para consolarlo, para acompañarlo. Lo mismo que se hizo en Getsemaní. Esa es Getsemaní, la adoración al Santísimo. Y por eso el Señor, preparando a los apóstoles a ser como ángeles, les pedía que no se durmieran. Tres veces les pidió que no se durmieran. Porque si no, serían puestos a prueba, dijo Él. O seréis puestos a prueba. ¿Y cuál es la prueba que seréis puestos si nosotros nos dormimos? Y Él está hablando de no dormirse espiritualmente, a pesar de que en ese momento en Getsemaní, durante ese instante, estaba hablando de que ellos no se durmieran físicamente. Desencuenta. Pero ¿cuál es la enseñanza de eso? ¿Ustedes se acuerdan esta mañana cuando yo hablaba de la debilidad? ¿Cómo hace uno para cazar la debilidad? Cómasela y aliméntese con ella, para que se vuelva fortaleza, ¿cierto? Consuma su debilidad y se convierta en alimento. Eso. Aprovechar las áreas débiles nuestras para que sean alimento y fortaleza. Lo mismo sucede con la vida nuestra humana que se está convirtiendo en ángel cuando buscamos la santidad. Es aprender a imitar a los ángeles. Los ángeles están adorando al Señor y consolándolo en Getsemaní. Y le están ayudando al Señor a sostener ese dolor tan increíble de esa copa amarga que él no se quería tomar, que eran los que se iban a condenar y los que se habían condenado. ¿Por qué no? Los ángeles lo acompañaban en ese dolor. Los ángeles. ¿Cuál es la invitación nuestra para nosotros vivir esa vida angelical? Imitar a los ángeles. Imitarlos. ¿Y cómo los imitamos? Imitando la voz de la conciencia buena. Lo que nos da tanta pereza obedecer. Lo que hablábamos esta mañana en ese discernimiento que hacíamos de las cosas que tenemos que hacer nosotros para poder ser espirituales que tanto nos aburren. Que son entregar todas las cosas superficiales, las cosas banales, las cosas materiales y tenerlas simplemente como parte de la navegación de este territorio como algo temporal y no enamorarnos de nada y empezar a vestirnos de gracia y vestirnos de espiritualidad. Y dejar que a través de nuestros sentidos se proyecte la vida angelical ya. Que nosotros ya no solamente seamos a estos seres humanos que están buscando la salvación, sino que estemos salvados ya en el Señor por la forma en que creemos, la forma en que actuamos y vivimos. ¿Ustedes saben el terror que es un ser humano para el diablo cuando ese ser humano decidió la santidad ya? Eso es para el diablo el peor tormento. Cuando usted decidió ser santo de verdad y usted ya hizo ese compromiso porque usted es lo único que quiere, es lo único que quiere en la vida. Con eso solamente tiene derrotado usted todo demonio que se encuentra en el camino. Eso no quiere decir que está libre de tentaciones, usted va a ser el más tentado de todos. Pero ¿cómo lo va a tentar el diablo? El diablo lo va a tentar tan solo con las cosas del mundo, con las cosas humanas. Entonces, si usted decidió ser santo y buscar la perfección, entre más deje las cosas del mundo y las cosas humanas, menos fuerza tiene la tentación, obviamente, ¿cierto? Porque si la decisión es real de volverse santo, entonces la carne pesa menos. Las cosas del mundo son menos atractivas e importantes. Las tentaciones son más débiles, ¿cierto? Jesús, a pesar del hambre de 40 días, y el diablo le dice, convierta esas piedras en pan, ¿cuál es el ejemplo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, entre más espiritualiza el hombre, menos se alimenta de sus emociones terrenales y de su carne, y por eso las tentaciones son menores, son más débiles. Y eso es la decisión de la santidad. Ahí está el ángel definido en su lenguaje. Porque cuando usted ora, ¿cómo está el ángel definido en oración? Miren que cuando uno tiene la intención de orar, inmediatamente se ilumina ante la corte celestial, porque nosotros vamos por la oscuridad. Estamos como en un túnel, estamos en la oscuridad desterrados. Y cuando nosotros decidimos orar, nos iluminamos como una antorcha, y quedamos en presencia de la corte celestial, y derrotamos los demonios. Si usted está en pecado, usted puede estar en pecado, y decide orar, en ese momento se ilumina de una forma tal que queda en presencia de Dios, se fortalece su ángel guardián, y es un momento en que puede tomar una decisión inmensa de cambiar. La oración puede transformar al pecador más horrible, la oración, pero la oración es una gracia, la oración es una gracia. Yo oro por mi hermano que está en pecado mortal, y oro, y oro, y oro. Y ese hermano es católico, bautizado, pero se separó de la iglesia, se separó de Dios, y oro por él, y oro por él. De repente todas las oraciones mías, un día, van a hacer que ese hermano mío ore, sin saber por qué, termina orando, 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 y en ese momento la oración se le aflojan un poco sus cadenas. Y de repente, de tanto aflojas en las cadenas por tantas oraciones que yo hago por mi hermano, y que mi hermano termina orando de vez en cuando, inclusive después de hacer cosas horribles. Sin embargo, eso le está trayendo un territorio espiritual que es angelical, porque sólo los ángeles son los mensajeros de esas gracias. Esos son los que llevan y traen las oraciones. Ellos son los que llevan todas las obras buenas, así como los demonios llevan las obras malas. ¿Cuál es el lenguaje de los ángeles del demonio? Mire, lo más perseguido que hay en la tierra es los seres consagrados a Dios en la iglesia católica. Ustedes saben que el escándalo más grande que hay es un cura que comete algún error, ¿sí o no? Usted coge un pastor protestante, un rabí judío, un mula de esos musulmanes, o cualquier, o un político o algo, hacer los desastres que hagan. Y es muy difícil que sea un escándalo público. Muy difícil. De pronto, a la gente no le interesa saber qué hizo el rabino. No le interesa. Le interesa, y sí, como dice el cuente, les interesa un rábano, ¿cierto? Lo que el rabino hizo. Pero, pero, pero si lo hace un cura, a todo mundo le interesa. Es el escándalo más grande. ¿Y ustedes nos han preguntado por qué? Pues claro, porque es jerarquía, porque es tumbar algo que está muy alto. Por eso. Entonces, la gente, en su maldad por el pecado original, quiere tumbar lo que brilla. Entonces, si ese sacerdote era intachable y cayó y está manchado, todos vienen a tumbarlo. A participar de esa fiesta, de tumbar el que estaba allá arriba en la luz, de tumbarlo. Todo eso. ¿Y qué es la enseñanza detrás de esto? La enseñanza es valorizar lo que Dios nos dio. El escándalo de la persona. Cuando una persona se convierte voluntariamente, o sea, toma una decisión de ser santo, toda la familia se pone lupa para mirar todo lo que hace, ¿cierto? Y donde cometa cualquier error es el escándalo de toda la familia y todo el mundo. Pero cuando era un pecador horrible, todo el mundo le ocultaba sus males y trataban de justificárselos. Sí, él es borrachito y mentiroso y violento y ladrón y mafioso, pero él tal. Y todo lo justifican, ¿cierto? Y le pueden, y dicen, hablan de 50 pecados seguidos. Pero si es una persona que entró en una conversión y tan santico que se creía, se reza. Y todo, mire, me acabo de meter una mentira, ¿cierto? Sí, pero el mafioso, el otro, eso no importa, pobrecito, ¿cierto? Qué pesar. Entonces, desencuenta lo que hay en el lenguaje angelical que es la cruz, ¿cierto? El lenguaje angelical es siempre acompañando a un Cristo vivo a la pasión en todo momento. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros el lenguaje de nuestro ángel guardián? El ángel guardián siempre nos llevará a nosotros a ser lo que es más sencillo, más humilde, más básico y más elemental. Eso es lo que nos lleva el ángel guardián. ¿Cómo puede distinguir usted el ángel guardián? Si usted tiene un reloj, yo tengo un reloj, y entonces me voy para un centro comercial y me pongo a ver una vitrina de relojes. Y tengo dinero, claro, y entonces empiezo a tomar una decisión, una vitrina, ¿y qué será? Le voy a pedir a mi ángelito, por favor, a una Ave María, para ver cuál reloj quiere que compre. Si ya tiene uno, ¿cierto? Tiene uno. O sea, por allá hay una voz tenue que le dice, no necesitas reloj, ¿cierto? Pero esa no la escucha, ¿cierto? Insiste, ah no, todavía no escucho bien la voz del ángel. Un padre nuestro, padre nuestro que está, a ver cuál, y empieza a brillar el más caro, ¿cierto? Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjese cómo nos engañamos nosotros. ¿Cuál es la voz del ángel? La voz del ángel es, ya tienes reloj. Pero eso no se oye casi, ¿cierto? Se asoma al clóset y tiene 20 camisas. Y dice uno, esta no me la he puesto hace como cuatro meses. Y el ángel dice, regállalas. Eso no lo oye. Eso no se oye, ¿cierto? No se oye. Es una voz tenue por allá, una voz tenue. Dice, está en la cama, listo a acostarse, y prende las noticias. Y el ángel le dice, apágalo y ora. No has orado. No. Si me entiendes, las noticias tienen más peso que la voz del ángel. Y todo lo del ángel es así. Lo del ángel es suavecito, por allá. No obliga, no se impone, no tiene fuerza, aparentemente. Pero es la única verdad de nuestro corazón. La única. ¿Cuánto escuchamos de la voz del ángel? Muy poco. Por esa razón, debemos entender el lenguaje de los sangres y convertirlo en la prioridad de nuestro lenguaje interior. La prioridad. Por eso, tenemos las prioridades al revés. Al revés. No estamos escuchando nosotros lo que es, porque no nos conviene, no nos interesa. Entonces, tenemos que desnudarnos completamente de estas voces exteriores y de las voces del espíritu del mal. El espíritu del mal que dice, usted lleva un tiempo de sacrificios, de oración, de penitencia, de toda clase de introspecciones religiosas, espirituales, y de pronto llega el ángel caído y dice, bueno, 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 hemos hecho mucho de esto. Ahorita démonos unas vacaciones. ¿Qué tal si nos vamos 15 días a acostarnos como un camarón caliente por allá en la playa y descansamos un poquito de toda esta religiosidad tan horrible, de toda esta rezadera y todo? Y vamos a misa, claro, pero nos quedamos quietos un tiempo descansando, ¿cierto? Imagínese, ¿usted cree que eso viene de Dios? Que uno tiene vacaciones para el espíritu. El espíritu no tiene vacaciones. Es decir, si usted está tan cansado, tan alterado por las cosas de su vida, descanse del mundo, pero no descanse de Dios, ¿cierto? Descanse del mundo, descanse de su activismo, descanse de todas las locuras que hace por allá, pero no le baje el nivel a la oración. No le baje el nivel a la penitencia, al ayuno, a las cosas que hace. A eso nunca le dé vacaciones. Eso no tiene vacaciones. ¿Ustedes han visto grupos de oraciones que se dan hasta tres meses de vacaciones? Dice, un grupo de oración, hágame el favor. Tres meses, dos meses de vacaciones. ¿Para dónde fueron? O sea, ¿qué hicieron? Yo no creo que las cosas de Dios tengan vacaciones. ¿Ustedes se imaginan que la parroquia y no la cerraran porque están de vacaciones? Entonces, un mes, el cura, y todos se fueron. Y no hay misa por un mes porque están de vacaciones. Las cosas de Dios no tienen vacaciones. Démonos cuenta de eso. Si queda un gato asustado ahí, que quede uno solo. Pero lo importante es que las cosas de Dios nunca se cierran. ¿Cómo se van a cerrar? Eso es hacer de las cosas de Dios cosas del mundo. Es igualito. Eso no existe, no puede ser así. Pero nos hemos vuelto tan superficiales, tan materialistas, que nosotros pensamos que la vida espiritual necesita vacaciones. Yo tengo que descansar de tanto rezar. Uy, sí. No, no, no. Nosotros hemos rezado todo el año. El Señor entiende que vamos a descansar un mes de todas esas actividades espirituales. Y nos vamos a ir para la finca a comer cerdo, y a brincar, y a bailar vallenatos, y todo eso. Va a cambiar. Sí, eso va a cambiar un poquito. Para darle una oportunidad también a las cosas del mundo y de la vida. Mira, ¿usted cree? ¿Usted se imagina lo que siente el ángel de la guarda con ese tipo de lenguaje? Grita. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cierto? Y no hay nada malo con irse a la finca y tener vallenatos y comer cerdo. No. No hay nada malo. Pero siempre y cuando, antes de comer cerdo, reza. Antes de bailar vallenatos, se asegura qué es lo que está haciendo con ese baile. ¿Cierto? Todas esas cosas las espiritualiza. Pero no hay vacaciones en el espíritu. Si hubieran vacaciones en el espíritu, Jesús les hubiera dicho a los apóstoles en Gesemaní. No se preocupen. Yo ya me voy. Ya me van a crucificar y todo. Después de eso quedan tranquilos. Se pueden ir para otra parte. ¿Cierto? Sí. Sí, ya. Descansen un mes. Apenas me crucifiquen, váyase en un rato. Porque después de semejante trauma, ¿no? Que se me da un estrés y dolor. Pobrecitos. Váyase en un rato. Váyase en para... ¿Se acuerdan la finca donde estuvimos con Lázaro? Váyase en para allá todos. A comer. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. O sea que el lenguaje de los ángeles... El lenguaje de los ángeles es específico, claro, definido. El lenguaje del ángel es un militar permanente con una conciencia pura, estable, inmutable. Permanentemente fiel a Dios en todo, en todo el tiempo. Permanentemente fiel a Dios. Nunca piense usted que tiene que darle una pausa a nada a lo que está haciendo con Dios. Porque en esa pausa se le mete un diablo tan grande que se demora otro año para sacárselo. ¿Sí me entiende? O sea que no se puede descansar en las cosas espirituales. Porque primero que todo, lo más importante de eso, si usted realmente está haciendo cosas espirituales, las cosas espirituales, para empezar, no cansan. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué se cansa uno? ¿Sabe de qué se cansa uno? De la religiosidad. Hay personas que se queman de rezar rosarios. ¿Por qué? Porque nunca los rezaron. Sino que el rosario es una inversión. Es un negocio. ¿Cierto? Y como no está produciendo a la altura del rezo, entonces en un momento lo agota completamente. Porque no aparecen las oraciones por ningún lado, las respuestas de las oraciones, y se convierten en una cosa tan monótona y tan horrible, que termino casi dando alaridos cuando rezo, porque ya estoy cansado de rezar rosarios. Esa repetidera de esas cosas, las oraciones que hago ya me son indiferentes, me aburren, me cansan y todo. ¿Por qué? Porque soy únicamente una religiosidad. Eso es todo. Entonces me toca tomar descanso de eso. Claro, estoy quemado, completamente quemado. Pero las cosas espirituales nunca cansan. La persona que es espiritual no quiere sino tener más y más y más de Dios cada día. Cada día tiene más sed. Cada día ese rosario deja de ser más una repetición y se convierte más en un misterio vivo de la encarnación de Dios, de la pasión del Señor, de la gloria de Dios, de todo eso. Y se convierte en una gracia permanente, viva, que nuestro corazón respira, respira. Y que no es simplemente el eco de una voz cansada, humana, premeditada, llena de necesidades y de angustias y desesperación y de dudas y de falta de fe. Eso no. Entonces Dios nos habla a nosotros con claridad a través de sus ángeles, porque los ángeles son aquellos que son los guardianes de nuestras virtudes. ¿Y cuál es el lenguaje de la virtud? El lenguaje de la virtud es buscar esa prudencia, esa caridad, ese amor, esa pulcritud, esa templanza, caridad en todas las cosas que hacemos. Caridad especialmente con nuestra propia fe. ¿Cómo se tiene caridad con mi fe? Asegurarnos de que lo que yo hago por Dios no es simplemente un celo humano, sino que sea un celo espiritual. Y eso quiere decir que la fe que yo recibo es para el beneficio de todos y no para el beneficio mío. Que yo sea el último, el último en esto. Que cuando yo ore, yo sea el último en mi oración. Que la lista que yo presente no sea yo, 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 sino todos y después yo si me alcanza el tiempo. ¿Cierto? Porque esa oración es la oración perfecta. ¿Ustedes creen que la oración más grande que puede haber en el cielo, la más grande, la más grande que se pueda hacer, es una oración que se hace por todas las necesidades de la humanidad y de la iglesia? ¿Cierto? Porque mire lo que tiene que ver con eso. Usted reza por toda la conversión de todos los pecadores. Ahí va incluido usted. ¿Cierto? Usted reza por las necesidades de la iglesia. Ahí va incluido usted. Usted reza por la transformación de los corazones. Ahí va incluido el suyo. ¿Cierto? Entonces, cada vez que usted se desintegre un poco más de su propia persona, y se integre más en la iglesia, en el cuerpo místico del Señor, en todo lo que es la unidad y la comunidad, cada vez recibe más beneficio como persona. Entonces, cuando la persona deja de ser persona y se convierte en la nada, que es nuestra existencia humana sin Dios, entonces esa persona se coloca en las manos de Dios para que la llene del todo que es Dios mismo. Pero para eso tiene que convertirse en la nada. Pero si usted llega convertido en el todo suyo, a pedirle al verdadero todo que le dé el todo que usted necesita, se convierte en la nada de la oración que no le produce nada. Porque ahí no hay nada para nadie. ¿Cierto? Uno tiene que llegar vacío donde el Señor para llenarse de él. De lo contrario, si usted llega lleno de usted mismo donde el Señor, ¿qué cree que va a recibir? Nada. Porque ya tiene todo, y todo lo que tiene es usted. Y usted es simplemente la negación del todo. Porque, ¿cómo va a ser uno si uno no es? Uno no tiene nada sino viento. Puro viento. Ideas de sí mismo. El ángel de la guarda nos ayuda a hacer nada. Porque el ángel, ¿ustedes se pueden imaginar un ángel? Imagínense un ángel de Dios. ¿Cómo se lo imaginarían? Primero que todo es un cuerpo intelectual, pero es una persona. Entonces, imagínese una persona que es un cuerpo intelectual. O sea, no es material, pero es una persona. ¿Cómo se describe una persona? Una persona tiene un cuerpo, ¿cierto? Porque si no tuviera cuerpo no sería persona. Entonces, ¿el cuerpo cómo es? Un cuerpo espiritual. Es una persona espiritual. Porque la palabra persona define a un individuo. Por eso, en Dios hay tres personas. Un solo Dios. ¿Cierto? Pero tres personas. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene una manifestación espiritual individual, pero es uno solo. Nosotros, como iglesia militante, somos tres. Porque tenemos la triunfante, la purgante y la militante. A pesar de estar en la militante, somos parte de las tres iglesias al mismo tiempo. O sea, si yo camino en comunión con Dios, en la comunión de los santos, camino en las tres iglesias como una sola, a pesar de las tres estar separadas individualmente. Ahí está la misma trinidad, el misterio, ¿cierto? El misterio. Estoy en iglesia militante. No puedo ver ni la purgante ni la triunfante, pero soy parte de ellas. Entonces, yo como materia, tengo purificación en el purgatorio y tengo la santificación plena en el cielo. Entonces, dentro de esta concepción material de las tres iglesias, puedo encontrar el sentido del Espíritu Santo, de las tres personas y un solo Dios. Porque todo está en esa trinidad, dentro de esa trinidad. En las tres tentaciones del desierto, encontramos la santísima trinidad opuesta a las tentaciones. ¿Por qué? Porque en las tentaciones del desierto, Dios nos muestra a nosotros cómo el demonio quiere quitarnos a las tres personas y quitarnos a Dios del corazón. En esas tentaciones. En uno, nos lleva a adorar cosas del mundo para no adorar a Dios. En el otro, nos lleva a negar la persona de Jesús por querer convertir esas piedras en pan. Sabiendo que eso es la obra del Hijo, ¿cierto? Y en el otro, nos lleva a nosotros al orgullo y la soberbia espiritual. Cuando nos lleva al pináculo del templo, nos dice que nos lancemos porque Dios nos salva. ¿Se dan cuenta la obra del Espíritu Santo? Es cuando nos quiere robar el Espíritu Santo. Porque por el hecho de yo saber que Dios me salva, eso no quiere decir que voy a pasar la autopista sin mirar qué carro viene, porque Jesús me va a salvar, ¿cierto? No, porque viene... El Espíritu Santo nos da a nosotros la sabiduría y la prudencia. ¿Pero qué quería el diablo darle a Jesús en el pináculo del templo? Imprudencia. ¿Se acuerda de lo que yo les estaba hablando al principio de la charla sobre el franco? Ese es el imprudente que dice, yo soy bueno, yo tengo buenas intenciones. ¡Zoom! Se lanza con el Espíritu Santo a decir lo que se le viene en gana, ¿cierto? Pues claro, lo atropellan todos los carros y se gana un conflicto bien horrible y todo el mundo se pone bravo, se pone furioso. ¿Por qué? Porque hizo un acto que no tiene que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Entonces, le roba al Espíritu Santo. Se lo quitan. Por esa razón, tenemos que nosotros vivir ese lenguaje de los ángeles entendiendo que el lenguaje de los ángeles es absolutamente elemental, simple, básico. Y nosotros estamos demasiado sofisticados. Mire cómo estamos de sofisticados. Somos demasiado creativos y tenemos demasiada información. Y por eso nos cuesta mucho trabajo escuchar lo chiquito, lo poquito. Ese chiquito que nos dice, ya tienes reloj. ¡Eso! Es muy difícil escucharlo. Porque es que yo en mi corazón, como tengo ahorros y tengo esto, ¿qué hay de malo tener cuatro relojitos? Si este me sale con el vestido gris, el otro con el rojo, el otro con el verde. Mejor tengo cuatro, ¿cierto? Pero el ángel quiere que solo tenga uno. Y un día el ángel lo va a llevar tan profundamente dentro del Espíritu que hasta el reloj regala el que tiene, ¿cierto? Porque ya el sol le da la hora. Pero esas cosas son ya la compenetración con el Espíritu, ¿cierto? El crecimiento. Ojalá que todos llegáramos allá, ¿no es verdad? Entonces, le pido al Señor su santa palabra para terminar esta reflexión que con esta pudiéramos llevar años hablando de esto, porque no tiene fin. Entonces, el Señor me lleva a leerles de Hebreos 6, 11. Perseverad en la fe. Dice, sobre lo cual podríamos deciros muchas cosas, pero son cosas difíciles de explicar a causa de vuestra flojedad y poca aplicación para entenderlas. Pues debiendo ser maestros, si atendemos al tiempo que ha pasado ya, de nuevo habéis menester que os enseñen cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tal estado que no se os puede dar sino leche, mas no alimento sólido. Pero quien se cría con leche no es capaz de entender el lenguaje de perfecta y consumada justicia por ser un niño en la doctrina de Dios. Mientras que el manjar sólido es de varones perfectos, de aquellos que con el largo uso tienen ejercitado los sentidos espirituales en discernir el bien y el mal. Dejemos pues a un lado las instrucciones que se dan a aquellos que comienzan a creer en Jesucristo y elevémonos a lo que hay de más perfecto sin detenernos en echar de nuevo el fundamento hablando de la penitencia de las obras muertas o pecados anteriores al bautismo, de la fe en Dios y de la doctrina sobre el bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio perdurable. Y es aquí lo que con el favor de Dios vamos a hacer ahora. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados que asimismo han gustado el don celestial de la Eucaristía, que han sido hechos partícipes de los dones del Espíritu Santo, que se han alimentado con la santa palabra de Dios y la esperanza de las maravillas del siglo venidero, y que después de todo esto han caído. Es imposible, digo, que sean renovados por la penitencia, puesto que cuanto es de su parte, crucifican de nuevo en sí mismos al Hijo de Dios y les ponen al escarnio, porque la tierra que embebe la lluvia, que cae a menudo sobre ella y produce hierba que es provechosa, a los que la cultivan recibe la bendición de Dios. Mas la que brota espinas y abrojos es abandonada y queda expuesta a la maldición y al fin para ser abrazada. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, lo bendecimos por esta reflexión y le pedimos que conserve todas estas palabras en nuestro corazón para que se hagan realidad en nuestra vida diaria. Amén. Amén. Amén.